que tal amigos regresamos a las carreteras mexicanas estamos ubicados en chihuahua chihuahua ya entregamos el viaje este ya estamos libres el viaje del material de la nasa nos vamos ahorita con destino para delicias está aquí al lado 200 kilómetros más o menos muy cerca simplemente vamos al taller ahí hay un taller que quiero visitar y aparte también quiero irme de aquí porque aquí no me salen cargas pues buenas entonces estamos en busca de una mejor carga y pues simplemente para revisar el camión en el taller que pues de todas formas ya quiero pronto comprar otro tenemos hay 92 mil dólares y aparte el banco me presta como 100 mil más o menos pero recuerden que tenemos que expandir un garage también entonces tenemos que hacer un gasto fuerte para poder adquirir un camión nuevo y de hecho pues estoy checando mods para ver cuál va a ser ok pero ya estamos en eso voy a meter un mod seguramente un mod de un camión que esté bueno que valga la pena que esté genial esté cool para que nos diera un buen rato y pues podamos obtener un camión a buen precio que nos guste y pues sigamos dándole no a la serie ok aquí viene un taurus fort taurus vámonos dale porque no le das porque no le das amiguito mírenlo como me dejó aquí este taurus con tu permiso amiguito pero estorbas un poquito muy bien así es la vida señores para llegar a nuestro destino hay que quitarnos a como de lugar a quienes nos estorben sonará tal vez muy agresivo pero es la realidad este mundo no es un lugar bonito y es como la selva comes o te comen así que con la pena pero yo voy a pasar ok ya tengo ganas de regresarme para el norte para los estados unidos no sé es que está padre estar en méxico verdad pero este mapa no sé como que ya me ya no me me atrae tanto no me convence tanto ya es muy repetitivo este mapa mexicano no sé siempre andamos por los mismos lugares y no tiene tantas carreteras como el de estados unidos hay más distancia entre cada carretera pues verdad pienso así que pues no sé espero pronto regresarme para el norte muy bien como me saca claro iba muy rápido es la velocidad más que nada ok uy aparte le metí un modo no sé pero como que se controla muy raro miren el bobo esponja amigos lamentablemente este vídeo lo tendré que hacer muy corto porque ando muy corto de tiempo pues por el trabajo y cosas así pues a veces no tengo tiempo suficiente y por eso los hago cortos verdad pero pues que sepan que que voy a aprovechar las noches para grabar bien y preparar todo el contenido lo que pasa es que a veces en la noche pues salgo y y no preparo lo del día siguiente y entonces lo tengo que grabar el mismo día pues con más prisa por eso pero bueno ahí vamos ya no da más este camión vamos por acá es por aquí no? si la voy a rebasar por aquí hay espacio cuidado 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 pensé que le iba a dar un coletazo al muro a la barda pero no le dimos a un coche venimos a reparar el daño simplemente el daño que ya tiene el camión vean ahí están construyendo no sé qué fregados venimos al taller simplemente a reparar los daños causados al camión porque ya lo estoy preparando para deshacerme de él quiero dejarlo bien ya cuando me deshaga de él eh entonces por eso es lo que pasa vámonos vámonos para que el conductor que se lo vaya a quedar pues lo tenga al punto al mero chino al mero chino ya saben ok repararle todos los fregadasos que yo le di el motor y todo tiene que estar bien aquí es este tallercito pitero es muy bueno aunque parezca que no uy déjame ver por dónde uy no hay pasada no no hay me voy a meter por aquí adelante había pero ya por aquí ya que ok ok ven aquí este cotito que genial con barda y todo ahora la patrulla bien pegada detrás de mí vamos a meternos aquí aquí es es el taller de Don Pepe siempre me repara mis camiones y me los deja muy bien es muy bueno se los recomiendo pueden venir aquí y decirles que vienen de parte mía y les hace un descuento ok vamos a entrar puesto a punto bueno en el próximo capítulo lo reparo y pues así es como está ok ah ya le voy a dejar esa pintura navideña ya no quiero gastar más así que bueno señores espero yo en el próximo capítulo estar comprando un próximo camión porque miren tenemos que checar gestor de garajes están llenos entonces tengo que gastar 100 mil para tener cupos y el banco me presta 110 mil tendría tendría doscientos dos mil tendría ciento dos mil para mí para comprarme un camión así que todavía está un poquito apretado ahí el presupuesto pero pues bueno vamos a ir viendo nos vemos happy trucking que que lo que hemos hecho vamos a ver